¿Qué ocurre en el Talmud? En el cual cuando levanta el anillo, él le dice Tú eres santificada con este anillo según la ley de Moshe y de Israel Preguntarán, ¿cuál es la diferencia con el primer caso que trajiste? La diferencia es que en el primer caso, él dijo Tú eres santificada para mí Entonces la halajá es que si es santificada, ella es casada con su esposo En el segundo caso dijo solamente Tú eres santificada con este anillo, todo exactamente igual Pero faltó el li Faltó decir que eres santificada para mí Simplemente dijo, todo exactamente igual Pero faltaba el li para mí Dice la halajá ename kudesh No es santificada, ella no se considera que está casada ¿Por qué? Está todo exactamente igual Está la jupá, está el novio, la novia, los testigos, la ketubá El anillo, los invitados, todo exactamente igual Pero faltó lo más importante Él cuando le fue a entregar el anillo Le faltó decir la palabra Li, tú estás santificada ¿Para quién? Para mí De lo contrario, si no especifica para mí No puede estar santificada ¿Para quién lo está? A veces en la vida Nos ocurre exactamente lo mismo Tenemos todo, Baruj Hashem Nos levantamos por la mañana Hacemos shahri, nos ponemos tefilín Hacemos minjá, arbi, treves y tefilata al día Comemos kasher, estudiamos Torah, cumplimos mis vot Pero nos falta lo principal Nos falta para quién estamos haciendo todo esto Nos falta el li Nos falta que lo estamos haciendo para Kadosh Baruj Hu A veces ya lo hacemos simplemente por una rutina O vamos a tefilá porque ¿Cómo no voy a ir si todo el mundo lo hace? ¿Cómo no voy a comer kasher si está de moda? Ni embargo, debemos de saber Que nos falta el principal, nos falta el ikan Nos falta el li Demostrar Kadosh Baruj Hu Que todo esto que estamos haciendo Lo hacemos por ti En Monashir Olam Estudiamos Torah Pero a veces no sentimos que lo hacemos por Boré Olam Sentimos como que ya es una parte de nuestra rutina O para que la gente me vea Como que todos los días Fijo mi horario de estudio de Torah Sin embargo Yo creo que esto es un mensaje muy bonito Para estos días En el cual estamos de cuarentena Y nos encontramos todos los días en casa No podemos salir Ahora es cuando Ya en Monashir Olam A esa persona a la que yo le quería demostrar Que me siento estudiante Ya no está Solamente estoy yo Mi esposa Mis hijos Mi familia Ya no existe todo este show Ahora está solamente Si el cumplimiento de la Torah y de la Mismos que yo hago Es 100% porque lo estoy haciendo por el K2 Baruj Hu Por eso que yo creo Es un buen momento A pesar De que estamos en estos momentos tan difíciles Pero debemos de saber aprovechar Y agarrar este momento Para demostrarle a Ka'ud Baruj Hu Que yo sigo estudiando Torah Que sigo fijando mis estudios de Torah Que sigo haciendo mis tefilores Exactamente igual Como si estuviese en el Beta Keneset Y lo hago ¿Sabes por qué? Riponosh Olam Porque quiero cumplir tu voluntad Ahora mismo no lo hago por ningún interés Lo hago simplemente Porque quiero cumplir con tu voluntad Exactamente Que sepamos aprovechar este momento Y que por medio de eso Entonces a Ka'ud Baruj Hu Pronto Nos puede hacer volver A los Batekenes y Ot A poder estudiar como estábamos anteriormente Y que veamos solamente Yeshuot, Benehamot Y Besorot Buenas noticias siempre ¡Suscríbete al canal!